Los trenes no pueden parar rápidamente, cuando pueden. Están inteligentes, estén seguros. Saludos del Perú por su seguridad. Los Perú Carines no son lugares de reelección, ni estudios. Saludos del Perú en el Perú. Aquí está el Perú. Calle 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?